En razas de perros, el moloso presa macho, una raza creada por el creador estadounidense de Chat Mayo. Ha venido desarrollando esta nueva raza hace aproximadamente 10 años, primero como un concepto y luego ya como una raza mediante combinaciones de razas ya existentes. Como podemos observar tiene varios digamos parecidos con razas como el Mastig Napolitano, el Bulldog, el Peepoo y razas de ese porte. Un perro bastante muscular que el señor Mayo ha venido desarrollando y esperamos próximamente tener más noticias al respecto de la misma. Por lo pronto estas son algunas de las imágenes del moloso presa macho, una nueva raza que espera ser introducida en poco tiempo como raza oficial. Muy bien amigos, no olviden suscribirse a este sub canal, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.